Lo difícil de tu chamba o estúpido es tomarte una foto, en verdad eres un ridículo y no te mereces nada. Entonces no me puedo molestar nunca porque me pidan una foto. Gente de nueva edición de Tiempo Muerto y el invitado del día de hoy, primero, fue uno de los pioneros. O sea, uno de los pioneros en los programas de competencia. Después ha jugado fútbol, ha hecho menores en un equipo de fútbol, hincha blanqueazul a muerte, papá y ahora conductor. ¿Cómo le vas, señor Jacobo? Es que nace un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Por qué se llama Tiempo Muerto el programa? No sabemos todavía. Hay algunas dudas, tenemos algunas dudas. Estás mita, mita. Mita, mita. Estábamos conversando en la previa. ¿Cómo hago para entrar a esto de guerra? ¿Con quién tengo que hablar? Porque ya los reconocimientos físicos están. O sea, faltaría un poquito el contacto, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que los juegos que se practican en el programa no necesariamente son juegos que tú hayas jugado alguna vez, ¿no? Tienen diferentes tipos de destreza física. Entonces, no sé, claro, por ahí, no huele a charada, no huele a charada. El charazo es buenísimo. O en algún juego donde se tenga que pasar por un espacio muy reducido. Ahí está. ¿A usted se le cuesta meterse ahí? Yo sufría, yo me golpeaba, olvídate, yo me golpeaba la espalda, la cabeza porque yo soy ancho, ¿no? Yo no pasaba por ningún espacio. Hay uno que se llamaba la ratonera, olvídate, odiaba cuando tocaba la ratonera porque claramente no soy un ratón, ¿no? La ratonera para mí, hermano, sería un tubo guapo. Te tiras como una flecha. Entro, normal. Ahora, a ver, vamos a retroceder en el tiempo. ¿Cómo, antes de entrar al tema del programa de competencia en el que estuviste, en el cual fuiste pionero? Porque antes se llamaba Guerra de Sexos, me acuerdo, cuando recién arrancó. ¿Cómo fue tu niñez? Porque tú estás muy vinculado al fútbol. Estás muy vinculado al fútbol. Eres hincha de Alianza Muerte, declarado a ser un hincha blanca azul. Y, bueno, pero tú estuviste en divisiones menores en la vereda del frente. Porque hiciste divisiones menores en U de América, en la U. Sí, bueno, yo de chiquitito, o sea, no chiquitito, pero debo haber tenido ocho años, yo pertenecía a la primera categoría 7-9 de Alianza. Creo que hay un momento, creo que empiezan a los ocho, nueve años, cuando se forma la categoría. Y fui a probarme con el Cholo Castillo a Matute, cuando Matutito era de Gras Natural, hace, no sé, 40 años. Estamos viejos. Sí, 35 años o 33 años deben ser. Y me quedé, y me acuerdo de esa promoción, por ejemplo, me acuerdo de Ricky Pérez. Yo vivía en Santa Beatriz y nos íbamos caminando a entrenar. Y estuve ahí dos años, pero yo era bien disperso, yo era hiperactivo, era un niño bastante cargoso. Tengo anécdotas, por ejemplo, en la Alianza cuando yo recién iba, todos los niños eran de barrio, bastante morenito, y mi viejo para que yo entre ahí todos los sábados que había partido y hoy les compraba mazamorra y chicha morada, toda la banda. Entonces ya, todos los sábados querían que vaya mi viejo por la mazamorra y el arroz con leche. Fue una experiencia bien bonita, pero ya pues como te digo, yo era disperso, después quise hacer karate, después quería skate y así. ¿Hacía hacer todo? Yo quería hacer todo, ¿no? Hasta que ya a los 13 años me voy a probar al Bois y hago también menores en el Bois y estuve en el Bois, no sé, 3, 4 años. Y después dejé de jugar, como te digo, el intermitente con el tema de entrenar, me aburría. El Bois entrenaba en Fertiza y yo vivía en el barrio, no era muy lejos, era horrible. Y no iba, ¿no? Y a los 16 años empiezo a jugar en Hebraica, en el equipo de la colonia judía. Y el entrenador era Horacio Ballesteros. Y él me dice, ven a la U. Y yo, o sea, nadie más me había llamado para ir a jugar a ningún sitio. Entonces dije, ya. Y fui a la U de América y jugué en la U de América, hice 3 años en la U de América, ¿no? ¿Alguien se sacó? Alguien se sacó la mía. ¿Jugaste en la U de América? Sí. ¿Estuviste unir también? Sí, en la U de América jugué cuando estaba Piero Alba, había otro delantero, David Stewart, estaba Coco Araujo. Claro. Chifita Carrión en esa promo. El Chifita Carrión era un no menor, él era 80, nosotros éramos 7-9 y jugábamos la 7-9 y algunos jugaban segunda. Claro, Tony Mattelini era también 80, yo era 7-9, como te digo, y jugaba con 7-9, 7-8. Este, no me acuerdo de más. El Taka Taka Sifuentes, que bueno, hasta ahora es mi hermano Sergio. Y la pasé bien, pero siempre tuve ese problema que te digo de ser vago, ¿no? Yo era bien vago y dejé de jugar y después ya firmé en el Boys, en el Boys firmé contrato con Primera y me lesioné la rodilla, paré un año y después jugué en la ELU segunda y de ahí en Muni segunda y de ahí ya no quise jugar más. ¿Te aborreste? Por ejemplo, en Muni me dio como una, no fue una depresión, porque tampoco es que, pero sí dije ya no quiero jugar más. Ahí tenía 23 años, me había ido muy bien, pero en la última etapa en Muni me pasa algo que a mí me marca mucho, que es que yo entro, pues empiezo la campaña en Muni y el Loco Dávila era el delantero titular. Yo venía de AELU, me probé con el Chino Rivera y me quedo en Muni, ¿no? Y al cuarto partido lo expulsan, creo que el tercer partido lo expulsan a Loco Dávila, entro y me quedo de titular todo el año. Llegamos a esta última etapa de la Copa Perú y en el primer partido de la etapa de la Copa Perú me expulsan contra el UNAP de Iquitos en Lima. Por levantar el brazo, una estupidez, en verdad, no me debieron expulsar. Hoy en día no te expulsarían por eso. No, con Bar, con Bar no te expulsan. Sí, no, porque abrigo, o sea, él me empuja bien, me saca en un lateral, la paro de pecho y me empuja, pero me empuja feo, ¿no? Me arrima el camión y yo hago así, ¿no? Y pah, le doy acá, roja. Alder Caballero creo que me expulsó. ¿El árbitro? Sí. Ok. Y después de eso vino Freddy Ames y creo que fue Freddy Ames que trajo varios jugadores a reforzar a Muni porque se podía reforzar con los que ya no estaban clasificados y me sentaron y jugué un partido por etapa. Muni, esa campaña, por ejemplo, UNAP de Iquitos, ganamos acá, perdimos en Iquitos, jugamos una más. De ahí nos tocó con un equipo de Cañete, ganamos en Cañete, perdimos no sé dónde y uno más. Con el Olímpico, somos Perú también, fueron los tres partidos en todas las... y jugué uno por etapa. Y después de eso ya no tuve ganas de jugar. O sea, ya había sentido lo que es tener una barra, una tribuna que grite tu nombre. Este... ¿Para pensar? Sí, no, no. El Esquegol me gritaba. Ah, 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 ah. Sí, no, no, el Esquegol, el Esquegol, sí. Delatero. Hay gente hincha de Múnica que hasta ahora me ve y se acuerda de mí, ¿no? Fue un año bien bonito para mí. Jugué con Yair Céspedes, que hasta ahora es mi hermana. Ahora, de hecho, va Múnica y Jair. Sí, me regresa, mira. Muy querido él en Múnica, jugué con el Chato del Portal también. Éramos un equipo muy... Pechito Farfán, éramos un equipo muy bonito, muy sano. Lalo Uribe, muy, muy bonito. Ahora, tienes relación con varios jugadores. Tienes buen feeling con Farfán, con Carrillo. ¿Ese feeling se da a partir de las menores o a partir de...? No, después, a Jefferson yo lo conozco cuando yo ya estaba en el reality, cuando yo ya estaba en Estos Guerra. No me acuerdo cómo, me entero que su hijo veía el programa y que le gustaba. Y un día me invitan a la Videna, cuando estaba concentrado en la selección, y le llevé la camiseta de Los Leones. Y de ahí ya, pues, me gané su cariño. Nos hicimos amigos y desde ahí no paramos de hablar. Tiene un buen camote, ¿no? Sí, sí, sí. Que le diga que nos hagas la entrevista. No, tengo una admiración por él y un respeto. ¿Carrillo, en este caso? Sí, a Carrillo lo conocí en el gimnasio cuando era de tu vuelo. ¿Quién, Carrillo? Sí. Carrillo, antes de irse afuera, era así como tú, a un gato. Pero se vio con... No, no sé qué les darán allá, pero algo les dan porque... O sea, me tengo que mirar a la vida en tu cara. Ahora parece de Nigeria, ahí... Era flaquito y iba a entrenar al gimnasio donde yo entreno. Y también súper humilde, buenísima onda, también le tengo mucho cariño. El problema es ese, pero no me gusta el gimnasio, ahí está el tema. ¿Qué no te gusta el gimnasio? El gimnasio, no, no. No, es divertido, tienes que... le agarras o se gusta. Claro, tú le agarras. Una vez que ves resultados, pero también en tu caso, no sé cuándo... O sea, cinco años después también, no sé si vas a aguantar, ¿no? Un día fui, hermano, y me levantaron a mí, o no, te equivocaste, barra, claro. Te quisieron poner un disco en la cabeza. ¿Tú sabes qué? Una vez, esto no lo he contado nunca, una vez me encontré en el gimnasio con Fabio, con Fabio... Pero no seas malo, o sea, literal eres el más flaco que su pierna, ¿no? Claro, que es gigante, ¿no? Y una vez que así con Fabio, y lo que nos tiene que sobrar es personalidad. O sea, Fabio, en un momento me agarró y estaba haciendo unas máquinas y yo estaba esperando la máquina que iba a ser Fabio, ¿no? Entonces agarré y le dije, flaco, ¿turnamos? Le dije... Se debe haber reído. No, y lo divertido era que, claro, viste que pones el palito de la otra, ¿verdad? Él sacaba el palito para levantar todas y yo ponía el barrito para que quede una, o sea... Y me ataba una de la barrita y con un esfuerzo tremendo. No, él es una bestia. Él es una máquina de entrenar, ¿verdad? Pero tú le agarraste camote al gimnasio cuando de chico... Después, justo hablaba con eso de Sergio, si fue con el Takataka, con Sergio, este... Que en nuestra época, pues, no existían primero redes sociales, entonces no había tanta información. Nosotros terminábamos de hacer físico el martes en el AELU. Físico, a vueltas, más aburrido como vueltas como... A 30 vueltas. Vuelta como mí, aburridísimo, ¿no? Que hoy eso está prohibido. Que hoy los entrenadores modernos, todo es con pelota. En mi época solamente agarrabas pelota el miércoles y jueves. Con suerte. Y el día de julio y eso. Claro. El martes ni siquiera la veías. Era horrible, horrible. Terminábamos de entrenar y ¿qué hacíamos los animales? Al kio, a comer pan con chicharrón. O sea, por físico. No, tú te tienes que alimentar. No, no teníamos idea. No pasaba. O en el boys, el martes también, físico. Después, a las conchas negras. Todo el martes rosado. A las conchas negras donde la tía Gladys. O sea, no había una... Sí, no teníamos esa... Yo tenía pues 20 años y en verdad yo tenía un videotipo chévere para fortalecer y ponerme fuerte que me di cuenta después. Yo empecé a entrenar a los 28 años en el gimnasio, 27 años, 28. ¿No estoy tarde entonces? No, claro, no, no, no. Todavía ya vení. No tenía ni idea y tengo suerte porque yo empiezo a entrenar en el gimnasio y justo tres años después de que ya había agarrado, digamos, un físico normal, ¿no? ¿Tres años después? No, no, no. Entro a esto de guerra, ¿no? Empieza el reality y me agarra ya con un cuerpito más moldeado, ¿no? Porque antes yo no era un tipo normal, era flaco, pero no era, digamos, no tenía ni un músculo, ¿no? Estamos a tiempo. Sí, sí, claro, pero tienes que tomarte 14.500 batidos de proteína por día, o sea... Ahí está el tema, no me gusta, no me gusta. No, algo tienes que hacer porque ya lo tuyo tampoco... No, pero es que después si no lo voy a tener que cambiar el nombre del programa. Claro. O sea, todos lo hacemos por el programa. El vivo soy yo. Claro. ¿Cómo se dio tu entrada a los realities? ¿Cómo llegaste a lo que... Yo dejo de ser futbolista y a mí nunca me gustaron las aulas, no me gustaron los salones. Yo tenía, como te digo, yo era muy inquieto. Yo estudié hasta el sexto ciclo en la Universidad San Martín, hotelería y turismo. Y no me, o sea, no me hallaba, me volvía loco en la clase, no tenía paciencia, cuestionaba todo lo que hablaban. Complicado es que nada se va. No, sí, sí, yo los profesores me odiaban. ¿Por qué? ¿Y por qué? Cállate y presta atención. Era muy cargoso. Y cuando dejo de jugar fútbol digo, ¿y ahora qué hago? Yo no, yo, de verdad, yo no quiero seguir estudiando hotelería. Yo he pasado hotelería regalando las camisetas del boy, yo no quería seguir estudiando. Claro. Y se me, y hago una campaña de una cerveza de brama y me, y era una campaña donde cada playa tenía esta cerveza recién entrada y cada playa tenía su animador. Ya. En una playa estaba Joselito Carrera, en otra estaba Roger del Águila, en otra estaba... Creo que Sandro Monsante, que eran en esa época tipo los conductores, o sea, ¿no? Animadores. Y yo me voy a un casting para una, la enamorada de un primo mío me dice, oye, está necesitando un anfitrión para una de las playas, para el silencio. No, para el silencio no, para señoritas. ¿Quieres ir? Yo, claro, o sea, que te pagan ochenta cocos por día, imagínate, para mí era, yo ya vivía solo y pagaba cien dólares mensuales de cuarto y ya, ¿no? Y para mí era una millonada, ¿no? Era asegurar el siete meses de alquiler. Y voy, pues, ¿no? Este, a mi casting y hablaba, ¿no? Como Pedro García, no paraba de hablar. Este, y la chica me dice, ¿y tú no animas? Y nunca me voy a olvidar que le dije, hasta en inglés le dije. Te lo juro, hasta en inglés. Y me dijo, ya, el sábado vas a animar. Los animadores ganan ciento cincuenta por fecha. O sea, trescientos dólares a la semana todo el verano. Yo en mi cabeza solamente pensaba en los números. Y ahí, el primer fin de semana, desarrollé una mafia dentro de la playa, que hizo que sea la playa que más cerveza vendió. Bueno, este, yo tenía la potestad de regalar sombrías. Entonces, yo le cambiaba a todas las tías de los kioscos, ceviche, chela, por sombrías. Entonces, puse toda la playa roja. Toda la playa tenía sombrías de Brahma. Y además, iban mis amigos y yo les regalaba cervezas a mis amigos. Entonces, mi playa era un... Olvídate. La fuerza, claro. Era los inicios de embarcadero, de eso. Ahí fue mi plaza. Acá, está todo lluvia. Fue loquísimo. Y ahí, una... Me chapa un día una brujita. Me dice, ven, que te quiero leer la mano. Y me dijo que me iba a dedicar a la tele. Ah, maña, tu brujita. Sí. Me le dio la mano, me regaló un huevito de mármol y un Buda y unos guairuros. Cuida esto. Y lo tengo ahí hasta ahora. Y me dijo, te vas a dedicar a esto. El Perú te va a conocer. Fue loquísimo. Y decidí dedicarme a eso y empecé a hacer castings, a hacer pruebas y cosas. Fue esto a vacilar, ¿de acuerdo? Claro. Iba de modelo a vacilar. Y entré a una novela, entré a las dos últimas temporadas de Así es la Vida. De ahí termino eso y digo, ya, voy a actuar. Me metí al taller de Roberto Ángeles. Hice mi taller de Roberto Ángeles. Acá le contaba a Carlos, ¿no? Que fui conductor de Entre Titulares durante un mes también. No sé si te acuerdas de ese programa. Seguro tenías cuatro años. Entre Titulares, este... Era el CMD. El SMD, claro. Claro. Ajá. El mes que el Gordo Vizcarra se va al Mundial de Sudáfrica. Este, yo entro como su reemplazo. Y ahí empiezo a animar. América también, América Televisión hizo un canal de cable que se llamaba Fusión Gourmet y me dieron un programa de cocina, mira, curiosamente, para conducir, donde entrevistaba a diferentes chefs y estaba muy... Bien disperso, tú. Hago todo, sí. O sea... No, lo que me manda es hacer algo. Pero ahí está el secreto también, ¿no? A mí me gusta todo. No decir no. No, no, no. Lo que sí vas a decir, no, si no tenía un mango. Todo decía así. Entré a América Kids. Actuar a América Kids. Yo tenía 30 años. María Gracia Camara tenía 18, ¿no? Y yo era así de su novio, ¿no? Me planchaba en el pelo una mierda, vergüenza. No me importaba, ¿no? Tengo recuerdos chéveres de eso porque en esa época yo tenía una bicicleta con motor y me iba... Nadie tenía, no existían esas eléctricas. La mía sonaba como eso. Y me iba a grabar en eso, en la lluvia y ganaba, no sé, pues, 1.200 soles, creo. Este... ¿Y tus viejos qué te decían? Que no joda, yo vivía solo. No, tú ves, mi viejo era... Mi viejo era una persona que desde chiquito siempre me enseñó a ganarme la plata. O sea, yo le decía, papá, me propina para salir. O sea, me miraba. Siempre me decía, anda a chambear al muelle, güey. Él compraba cosas usadas, por ejemplo. No. Él era comerciante. Entonces iba la gente a la casa y le vendía ropa. Y me decía, ¿quieres salir? Plánchame 20 camisas. Y yo planchaba 20 camisas, aunque apestaban a mierda. Pero las planchaba, las doblaba. Ya, toma, 40 mangos. Pero yo siempre fui rata, ¿no? O sea, siempre fui vivo. Y, por ejemplo, me daba 40 soles. No, mentira, estoy exagerando. Me daba 20 soles para ir y venir en esa época. Y yo siempre, por ejemplo, era amigo del dueño de la discoteca de Aura. Aura. Entonces yo hacía entrar a todos mis amigos. Me daban el box más chévere. Y yo hacía la chancha para el trago. Y yo llegaba a mi jato con 100 lucas, ¿no? Salía con 20, llegaba con 100. Al día siguiente salía como rey, invitaba a salir una flaquita, lo que sea. Pero siempre tuve... Es como carnaquita, ¿no? Claro, claro. Es como en el suelo productor. No, era rata. O sea, y si no, nadie... Chicos, tranquilos, yo tengo el box. ¿Cuánto sale el huevo? ¿Cuánto sale el huevo? ¿Cuánto sale el huevo? Hoy día no hay plata para el trago. Y yo me metía una botella de whisky en los huevos. Acá. Que la metía hasta lo más hondo. Y entraba con mi botella. Como me conocía, Ana. Y de ahí la ponía en la barra, pedía hielo. En esa época era Manuel Barreto, que era el único... Que era futbolista, maña. Y todos los demás éramos unos misios. Y blanquitos. Claro. No, él era el... Ahí lo poníamos a él de modelo para que... El imán, ¿no? Claro. Él se hacía el místico, no hablaba con una palabra. Porque hicimos callados. Claro, sí, sí, sí. Súper callados. Y nosotros... Y hacíamos la joder con mis amigos los piratas. Los piratas. ¿Tenían jales, chibulos, o no? ¿Tenías ahí tu...? Yo... O sea, yo creo que sí tenía jales, pero... Yo creo que mi secreto era que no tenía miedo al fracaso. O sea, me choteaban y yo pensaba que esa chica estaba equivocada, ¿no? O sea... Claro. Yo era de las personas que cruzaba todo... En un quinceañero, por ejemplo, en una fiesta de chibulos, yo cruzaba toda la pista de baile. Y sacaba a bailar. Y si me choteaban, regresaba con la frente en alta. Esta taqueta loca, ¿no? Lo que se está perdiendo. Va a bailar con otro sonso, con otro pituco, pavo, que no sabe bailar. Y se va a perder de conocerme a mí, ¿no? Esa fue... Esa era un poco mi mentalidad de chibolos. No me importaba que me choteen. He sufrido poco por amor. He sufrido por amor por... Ya cuando me ha dejado algún enamorado, porque yo también era una desgracia como enamorado. Y alguna vez sufrí, pero después yo siempre sigo como... No es mi culpa. No soy yo. No soy yo, eres tú, claro. ¿Cómo no vas a querer bailar? Te la estás perdiendo. Te estás perdiendo bailar conmigo. ¿Quieres bailar en vento? Sí. Sí, pero no sé por qué creo que... Es una vaina. Porque, por ejemplo, yo veía a mi papá bailar y mi papá tenía ritmo, pero yo decía... Este no sabe bailar, este goma. Y creo que me va pasando eso, ¿no? La moda va cambiando, los bailes van cambiando. Pero, de hecho, yo creo que si tú me pones una salsa, yo respondo. Si me pones un festejito, respondo. Sí bailo. Yo creo que sí bailo. Pero, por ejemplo... Pero, por ejemplo... No, pero, por ejemplo, en esa época sí bailaba, ahí, olvídate. En la época de verdadero, no sé, general, Bicocín. El tiburón. Yo me tiraba abajo. El tiburón es nuevo. Me dio ahí a la casa barco y bailaba hasta abajo. Pero ya los tiempos cambian. Ahora, por ejemplo, esos bailes de TikTok, me meto un tiro antes de hacer un baile de TikTok. ¿No bailaba? No, Natalie, me tiene huevón. ¿Vamos a hacerlo? No, no, me rehúso. Mi dignidad por delante. No, imagínate. Mi hijo me hizo ser este de acá, a la cara, a la pendeja. Claro. Sí, no sé qué. No, o sea, no puedo. Me da mucha vergüenza. Me derroche. Pero es raro que te derroche. Sí, no, y es raro, en verdad. Porque, por ejemplo, en el programa, en Esto es guerra, cuando había bailetón, había un... Yo lo hacía divertidísimo porque yo exageraba y me la creía y hacía... O sea, no es que bailaba... El bonito, queriendo... Yo hacía chiste y me divertí y olvídate del ridículo, ¿no? Pero el TikTok sí me da más vergüenza. No sé por qué me siento tardadísimo con el TikTok. Ahora, volviendo al tema de los programas y de competencia. Entraste a guerra de sexos. Que era la competencia de combate en un principio. Hombres contra mujeres. Había mucho juego, mucha pelea en el medio. Tenías enamorada en esa época. Sí. Que era Zully, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Andrea. Sí. Asumar, esa es la tarea, concha. Hay que chambear, hay que chambear. Andrea. Luego, bueno, conoces a Zully. Tienes ahí una etapa amorosa también en el programa. Y como, está bien, tú eres entrador, cheto, pero lo que pasa dentro, lo que pasa en los programas no necesariamente, a ver, es la vida real. No es actuado. Y a ti sí te ha visto en situaciones de pelea, de conflictos amorosos. Entonces, ¿cómo llevabas eso con la fama del programa? O sea, porque, claro, esto en guerra empezó muy fuerte también, guerra de sexos también empezó, se le veía. O sea, de hecho, a ver, el principio de guerra de sexos era hombre contra mujeres y había que haber unas peleas más complicadas. Pero, ¿cómo llevabas eso? Porque, para ti, que eras ajeno a la televisión y que, si bien animabas y tenías... Yo creo que el amor es el amor en cualquier contexto, ¿no? Si te gusta a alguien, te gusta a alguien en cualquier contexto y lo resuelves como eres tú. Yo siempre fui como yo era. O sea, yo... ¿Nunca actuaste? Nunca actué, nunca tuve poses. De alguna manera, no me preocupé por lo que iban a decir. Traté de ser siempre honesto, frontal, con lo que sentía, ¿no? Fue una etapa, como dices tú, muy intensa porque todo me estaba pasando muy rápido. Yo venía de hacer mis cositas, como te he contado, y de pronto empieza este boom de esto es guerra, las redes sociales... El capitán de los líderes. Exacto, las críticas y todo eso, este... Y yo me manejé siempre de manera honesta, ¿no? O sea, yo soy así, así soy y ape, si te gusta bien y si no, caballero, no tengo mucho que hacer. Pero, a ver, ¿no te costó no desubicarte, por así decirlo? Porque acá lo conversábamos conmigo. De hecho, creo que sí te desubicas en algún momento, ¿no? Porque, a ver, pasas de ganar 150 dólares por día a ganar mucha más plata, pasas a salir a la calle a que te digan yaco, se te tiren encima. Era una locura, no podíamos salir del canal, hacíamos giras. O sea, era una locura. Mira, puedo decirlo, probablemente sea una virtud que yo sé escuchar a la gente que siento que sabe más que yo. El productor de esa época, Peter Fajardo, Mariana Ramírez de Villar, me iban aconsejando, ¿no? No cagues donde comes. Nunca me voy a olvidar que Mariana me dijo eso en el Switcher de ahí de Santa Beatriz. ¿Por qué te lo dijo? Por el tema de los romances, de todo esto que se puede decir de un hombre que está con una chica y que de repente le gusta otra, ¿no? No me acuerdo exactamente el contexto, pero me dijo eso, ¿no? Y siempre traté de escuchar. Peter, alguna vez Peter también me dijo, yaco, tu imagen es todo. El día que tú malogres tu imagen, se viene en picada todo lo que has construido. Un error puede hacer que todo lo lindo que tú has construido, como imagen, ¿no? De, ya, mira qué lindo este chico, lo que sea. El papá león. La cagas una vez y este es igual que todos los demás, ¿no? La gente te pone la cruz. Exacto. Entonces, entendí eso, gracias a Dios conocí al amor de mi vida. Me enamoré perdidamente de Natalie y no se me hizo difícil vivir la vida que tengo ahora, ¿no? Creo que tuve la suerte también de que durante 33 años hice siempre lo que me dio la gana. Entonces, cuando llega mi esposa entiendo que las cosas... Cambian. Cambian y, como te digo, no es una cosa que se me haga difícil o que yo diga, madre, cómo quisiera estar en la escuela con mis amigos, que sí me pasaba antes, ¿no? Hoy en día no me gusta ni siquiera discutir con Natalie porque es mi mejor amiga. O sea, como le digo a mis amigos cuando alguno me pide un consejo, le digo, cuñado, el amor es felicidad o si tú no estás feliz en tu casa, te has jodido. Yo no tengo con quién miércoles más hablar en mi casa. No me la voy a pasar hablando con la nana de Liam, que también es mi mejor amiga, pero la cosa es que en una casa haya armonía, haya buena comunicación, que tu esposa sea tu mejor amiga, que te rías, que se hagan cosquillas, no sé. Ahora, ¿crees que esta personalidad tuya la terminó de conquistar a Natalie? Porque tú nos cuentas de que encontraste el amor de tu vida, pero eran claramente el agua y el aceite en el principio, ¿no? Porque tú estabas un chico del Callao, un chico con barrio. Sí, claro. Y es más, recuerdo que en el programa en algún momento había esto de que tú la llevabas a comer a un sitio medio de barrio. Sí, un mundo supuesto. Claro, un mundo supuesto. Y claro, y que ella venía a ser mis Perú, vivía en Estados Unidos. O sea, yo no me lo imagino, por ejemplo, a Natalie saliendo con Jaco, no sé, una cena así y te chapa tu micro, vamos, China, acá está, ¿no? O sea, yo creo que más bien eso es justamente lo que nos termina de atar, de unir, ¿no? La diferencia de perspectiva de los dos. Por ejemplo, yo en Natalie encuentro una chica que yo lo... Y está eso, creo, en los registros, que lo primero que me enamora de ella es su espíritu. Y puede sonar cojudo, porque en verdad, si tú la ves, ya está, me enamoré, no me importa lo que habla, lo que mira, quiere, me gusta, chau, ¿no? Pero ella era una persona tan feliz, tan alegre, tan... No sé, o sea, probablemente es porque nunca otro chico le hizo daño y ella es simplemente feliz, ¿no? Y me enamoré de eso, porque me lo transmitía y me hacía a mí que de repente yo antes había sido tóxico, porque yo no estoy diciendo que soy perfecto, de repente yo también era tóxico, problemático, me buscaba mujeres que, no sé, pues, ¿no? Y me encantaba sentirme así, sentir esa paz, sentir que en verdad no había por qué desconfiar, que estábamos simplemente felices y empezamos a compartir y de casualidad nos enamoramos. O sea, no es que yo... Ella entró al programa y nos enamoramos después. Claro, pasó un tiempo. Cargándole la maleta y después la llevaba a los retos y nos matábamos de risa y ya. Ahora... Físicamente, evidentemente, había un gusto, una química, ¿no? Ahora, se dio, se dio. Pero hay algo que es como un tabú en los realities. ¿Se arman romances? O sea... No. No hay gente... A ver, está bien, el productor no te dice se arma romances. Pero si hay gente que va a armar un romance para quedarse más tiempo. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, al tú ver que lo que funciona al comienzo, ¿no? Lo que funcionaba era esta relación de Iaco y Zuli. Entonces, la gente que iba entrando al programa cuando era todo un boom, seguramente pensaban, me conviene hacerme pareja de tal para quedarnos en el programa. Para tener una historia. Para tener una historia, para ser una pareja, porque eso es lo que funciona y lo hacían porque les daba la gana. Pero no porque... O sea, lo que hace Peter y lo que a mí me hace pensar que él es un genio de este tipo de programa o un genio, un productor, es un capo, es que él hace las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿O dónde estabas? ¿O qué le dijiste? Él tiene una visión panorámica de todo lo que está pasando siempre. Entonces, sabía cómo... Porque además, yo siempre digo, o sea, son chicos, o sea, más allá de que quieras o no, son chicos de 20 años, 23 años, 24 años. Imagínate, hermano, nosotros acá salimos a una discoteca, se enamoran todos los fines de semana estos galifardos. Claro. O sea, imagínate convivir todos los días con chicas que además son lindas, porque son todas muy lindas. Obviamente pasa que... Se da, obvio. Se da. Obvio. O sea, el escenario está puesto, ¿no? Ahora, hablando de momentos del programa, ¿cuál es el momento más incómodo que te tocó vivir en televisión, en estos de abajo? O el que mamá... O el que... O una pelea que no te haya gustado. No. ¿Tú ya te agarraste con Nicolás Feo? Sí, me he peleado con él varias veces. ¿No son muy amigos? Sí, lo quiero mucho. Sí, sí, sí. Pero tienen carácter los dos. Claro, no. Porque claro, en la dinámica, hermano, o sea... No, no, no. A la hora... Tú juegas un partido de fútbol con un amigo tuyo y te agarra patadas. A mí mis amigos me agarran a patadas. Yo no sé patear, soy torpe para patear, pero a mí sí me cae. O sea, este... No, no, no sé. Creo que superé todos los... O sea, he tenido, de hecho, momentos incómodos, pero que fueron superados, este... Como te digo, tirándola firme. Un momento que, por ejemplo, sí me... No me gustó tener que vivir, pero que al final ya... Fue cuando le tuve que prender el carro a Mario Hart. Hay un... Yo me despido, esto es guerra, y presento a Mario y él se queda toda una temporada. Sí. Pierde la final con los Leones. Ah. Y al día siguiente o esa misma noche se reúnen varios de esto es guerra con... Con uno de los jefes del otro... Del otro programa de combate. No sé por qué hasta ahora tengo esto de... Ya se vieron, ¿no? Sí, este chip de Noé y nosotros. Este... Y la producción se entera que estos chicos se van a ir a combate de vuelta. Y me llama Peter y me dice, Yaco, el lunes tienes que volver del capital. Le digo, pero Peter, yo me acabo de ir un mes pedido hace una temporada. No, que no hay, que tienes que volver. Ya, atraco volver. Y me llama Cati y me dice, vamos a hacer un video en la playa, en la Costa Verde, con el carro de Mario, o sea, ploteado, ¿no? Era una carcasa ploteada en la que yo... El capitán... Si lo busca, sale, ¿no? El capitán, no sé qué miércoles, prendo un encendedor, lo tiro y el carro explota. Y en ese programa... En esa época, en el 9, había un programa... Hola a todos, creo que es. Sí. Y me sacaron la mierda, o sea, prácticamente me dijeron terrorista, asesino, ¿qué pensarán los niños? Mi hijo pensaba que Mario estaba en ese carro. Y en verdad, fue una exageración, pero yo sí llamé a Cati, a Peter y le dije, oye, me están haciendo... Era en el momento que me importaba lo que decían, ¿no? Ahora, hoy en día ya no... No, en verdad no me interesa. Este... Y me dijeron lo mismo, Yaco, tranquilo, o sea, no pasa nada. Ellos están haciendo su contenido porque tienen que hacer su contenido. Y era verdad, si yo soy el... Yo tengo un hijo de 8 años y mi lía me dice, papá, Yaco, no, hijito, ponga el canal 9 y te vas a dar cuenta que Mario está ahí, ese es un carro donde no hay nadie. Pero... Mañas, pero la pasé mal. O sea, tuve 2, 3 días de que me hicieron un miércoles en los periódicos, mañas, y no estaba tan acostumbrado a que me metan palo, entonces... ¿Y cómo te llevas con las redes? O sea, porque en ese lapso, digamos, en esto es guerra, la gente es muy fanática, yo me acuerdo, Leones versus Cobra se mataban entre ellos, o sea... Sí, sí, me daban duro seguro las Cobras, pero yo... ¿Pero eres de leer los comentarios o no? No, o sea, no, en verdad no. ¿No tienes Twitter? Tengo Twitter, sí, tengo Twitter antes que Instagram, que todo, pero no... es tan fácil simplemente bloquear. Ah, ¿eres de bloquear? Sí, hago para acá, bloqueo. O sea, depende de lo que me pongas, si me haces una crítica cualquiera, no me importa, la borro, la saco. Tengo la suerte de que casi todas las cosas que comentan en lo que yo publico, al menos, son cosas chéveres. Si no me gusta o eres ofensivo o eres malcriado, como yo no te puedo responder como a mí me gustaría responderte, te bloqueo. Ahora, ¿y te ha pasado que en la calle o en alguna discoteca, porque lo conversábamos con Diego acá, es fácil buscarte pleito, porque si yo te armo un lío a ti, yo me voy a hacer conocido y tú tienes mucho más que perder que yo. Tengo mucha suerte. ¿Nunca te han buscado pleito en una discoteca? No, no, no. Bueno, no salgo casi a discotecas. ¿Pero antes? No, yo he parado mucho en la calle y conozco mucha, 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 mucha gente. Y la gente que no conozco tengo la suerte de que me tratan bien. El otro día, el domingo pasado, el domingo que jugó Alianza con ADT, creo, fui al estadio y yo casi siempre meto mi carro a Matute, pero esta vez dejamos el carro a tres cuadras y caminé y recibí no sabes cuánto cariño, ¿no? Ya, conto eres de la victoria. Entonces, siento que yo recibo mucho más cariño que hate. A mí es muy raro que alguien me haya dicho algo feo en la calle y si me dice algo feo le respondo también, ¿no? Ah, ok, eres de... Sí, no, si me dice, me falta el respeto le meto con todo también. ¿Y te ha pasado que esté con Natalie y le hagan faltado el respeto a ella? ¿O no? No, nunca. Ahí sí me voy en caldo, creo. Sí, eres explosivo. Sí, a mí me encantaba pelearme de chivolo. Ahora ya da miedo pelearse porque todo el mundo sabe jiu-jitsu, todo el mundo sabe vos, entonces en mi época nadie sabía nada, nos agarramos a puñetes y chau, ¿no? ¿Te han gobiado o no? ¿O más has gobiado? No, sí, también me ha caído seguro, pero no me importaba, me encantaba que me peguen también, era peleón. Ah, me encantaba que me peguen. O sea, mi plan perfecto de chivolo era salir, emborracharme, mecharme y de ahí irme a mi casa feliz, ¿no? Y chau. Un chape por ahí. Que pinte algo y a casa. Claro, que pinte algo y chau. Y feliz. Volvamos y para cerrar el tema de los realities, ¿cuándo decides hasta acá llegar? Cuando ya me sentía viejo, ¿no? O sea, ya no competía tanto, tenía la rodilla hecha miércoles, me operé una y la otra yo la tengo mal hace veinte años, entonces, este, no sé, siento que uno siente cuando el ciclo ya se cumplió, ¿no? No vas a volver a ser capitán. No. Simbólico por ahí, pero. Sí, claro, o sea, si me invitan a un programa voy, ¿me entiendes? No, no. Pero ahora estás en una nueva faceta de conductor, de programa. Sí, yo creo que este año, no, en el 2023, creo que cumplo diez años conduciendo. ¿Cómo te sientes en esa faceta? Me encanta, o sea, me divierte, he conducido diferentes tipos de formato y en verdad me acomodo a lo que me toque y me gusta porque en la conducción casi siempre puede, casi siempre puede ser tú mismo, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cuál crees que es tu secreto para hacer enganchar con la gente? Porque muchas veces yo sí siento y en esto sí he sido crítico que creo que los guerreros o los combatientes o los chicos que están en reality tienen muchos seguidores, mucha gente los sigue, mucha gente los quiere. Algunos también tienen sus haters, pero la mayoría de la gente los quiere. Entonces yo creo que muchas veces se ha intentado, se ha forzado incluso, ponerlos en distintos formatos o en distintos programas del mismo canal porque obviamente te jalan seguidores, pero siento que algunos no han funcionado. Entonces, ¿cuál crees tú que es tu secreto o qué te beneficia a ti para que te hayas mantenido durante casi diez años? No sé, yo me echaría la culpa a mí mismo, ser siempre como soy, no forzar nada, yo no esfuerzo nada, no trato de impostar, no trato de parecerme a nadie, no trato de generar situaciones que no son cómodas para mí. Yo tengo este formato de la cocina casi hace cinco años, hago dupla con Etel y desde el primer día nos hicimos amigos y fluimos y nos matamos de risa y soy amigo de los camarógrafos, soy amigo de la gente de producción, de montaje. La vibra, es quizás, la buena vibra. Siempre soy igual con todo el mundo, cuando me molesto, me molesto y yo creo que ese es el secreto, ser transparente siempre, en todas las situaciones y en todas circunstancias soy siempre como yo soy. No trato de impostar nada, no esfuerzo nada. ¿Te ha dado muchos amigos la tele? Sí, claro. ¿Te ha dado enemigos? No sé. No les presto atención a mis amigos. Pero gente que te haya querido pinzar la llanta, ¿qué ha dicho? O sea, sé que hay, pero en verdad no... ¿Sabes qué pienso de la gente? Yo no soy capaz, por ejemplo, de hacerte un comentario feo. Si algo no me gusta de ti, no sé, no me gusta lo que dices, no está en mí, en mi esencia, ir y decirte, en verdad, qué cagada la que haces. Al no ser yo así, la gente que sí es así no existe para mí, no le presto atención, no... simplemente la veo como invisible. Existe la envidia en este mundo, pero eso es algo que yo nunca he sentido. Yo cuando tenía 20 años, como te digo, no tenía un peso en el bolsillo y mis amigos ya tenían carro, trabajo, y yo jamás sentí, madre, yo quiero lo que este boón tiene. Nunca. Más bien le decía, oye, invita a la gente, oye, tienes, oye. O sea, ¿me entiendes? Y siempre pensé que iba a llegar mi momento también. Desde chiquito siempre supe que yo iba a hacer algo importante. Al no sentir yo envidia, no me importa que tú la sientas, yo no... Muérete de envidia, es tu problema. El que tiene que convivir con eso eres tú. Me le he ganado chambiando. El que tiene que convivir con su propia mierda, eres tú, no yo. Yo, como te digo, soy feliz, ¿no? ¿Al programa le ponen pito o sale con todo? No, no. Me estoy diciendo mucha visura. ¿Encontraste el amor? ¿Estás feliz? ¿Tienes tus hijos? ¿Tienes un tatuaje? Tengo dos. Este es Liam. Este es Liam. ¿Con un león? Ajá, un león grande. ¿Por qué león? Va a ir más alto, ¿no? ¿Por qué no una cobra? Y este es Leito en un león más chiquito. El león, le agarraste camote en el programa o ya... Siempre me sentí un león. ¿Sí? El rey de la selva, ¿no? Yo cuando jugaba con mis primos, si es el otro día le contaba a Natalie, me decía qué pesado eres. Ya, hay que jugar a He-Man, He-Man. Ya, hay que jugar a los Thundercats. León no. O sea, yo siempre quería ser, hay que jugar a los superhéroes, Superman. O sea, siempre el espeso que quería ser el protagonista de la vaina, ¿no? Y el león, pues claramente es el rey de la selva, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención los leones. Me gusta, aparte que es un bagazo el león. Y yo soy bagazo también. Y me encanta pensar que mi esposa es una leona. Ah, vale. Claro. ¿Cómo es tu relación con Natalie hoy? Ya fuera de la escena del programa que compartía. Soy un bendecido, yo creo, porque no siempre uno encuentra necesariamente lo que quiere, ¿no? La pregunta es si ella es contadora. Estoy seguro que sí. Ella sí. Eso tendrías que planear tú en la entrevista con ella. Yo creo que sí. Yo creería que sí. ¿Por qué no se iría en todo caso, ¿no? Nosotros nos llevamos muy bien y nos reímos mucho. Yo soy bien cargoso y ella ha aprendido a ser cargosa también. Yo a Natalie la veo bien señorita, bien tranquila. Está loco. Ahora no, ahora no. Y el otro que es una ladilla. No, yo soy una ladilla, pero ahora ella ha aprendido a ser recontra ladilla también. O sea, ahora ella me fastidia a mí más de lo que yo le fastidio a ella. ¿Cuál fue su última mecha? Sí, pero por una tondería que tú hubieras usado, porque es discusión así en el medio. O ella no se discute y ella tiene la última palabra que dice. No, como te digo, se acabó. Trato de no discutir. No, a veces reniega la colcha así y ella es bien pesadita para dormir. Entonces le apretaba la colcha como para atraparla y veía que ella forzaba para jalar la colcha y yo seguía apretando y me dijo ya, ya, hasta que la corte me dijo ya, en serio, quiero dormir. Ya, tranquila. Esa es la de ladilla. Claro, soy cargoso, te digo que soy cargoso, soy cargoso en serio. Ah, pero miren, esos somos algo similares. A mí claro. La colcha como el perro. ¿A qué juegues al perro? Claro. Claro, no, soy jodón, soy recontra jodón. En mi casa todo el día estoy jodiendo a la nana. ¿Con sus papás? Increíble. Sí, mi suegra está en mi lista de mis mejores amigas de todas maneras. Ah, maña, el truco es conquistar su suegra. No, y es... ¿Cuál es uno o no? No, nada. ¿No cuando llegaste, ¿de dónde me sacaste a este muchacho? No, 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 yo al toque me hice amigo de mi suegra porque yo la llamaba a pedirle permiso para que se quede a dormir. Nata le decía, suegra, ¿cómo se va a quedar? Suerita, pero ¿dónde se están quedando? Se están quedando todos, varios guerreros. ya, ahí va, ahí se está. Se llama Party. Claro, se llama Party. Ya, conchet. Y este, y siempre tuve una relación muy linda con ella. Aparte que, yo creo que si una mamá ve a su hija feliz, te aprende a querer, ¿no? Claro. Este, igual mi mamá también se lleva muy bien con Nata y la adora, la quiere más que a mí. De todas maneras, mi mamá quiere más a Nata que a mí. De todas maneras, mi mamá sufrió mucho conmigo de niño. Lloraba porque ya no me querían invitar a la matinez. Era una mierda. Señora, ¿y que no venga así? Sí, que no venga, no, sufría. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo importante? A ver, ahora, con tus papás, digo, ¿qué detalle tuviste con tus papás? Le digo los 20 mangos, ¿no? No. A su papá. Ahora quiere planta a su 20. Seguramente, a la plancha me la camisa. Seguramente nos fuimos a comer a un lugar rico, a malear con todo, ¿no? Mi papá era un tragón, mi mamá también es tragonaza, mi hermana, entonces, creo que apenas empecé a ganar plata, el plan era vamos a tragar, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que te ha dado en la tele? Número uno, mi familia. Número dos, el cariño. Mucho cariño. Yo, en serio, y esto no es por flor o ni por patero, ni... Este... Como tú me preguntaste hace un rato, ¿no? Tienes enemigos y en verdad yo salgo a la calle y siento mucho, mucho cariño Yaco, Yaco, un saludito para mi hermano. Ya, pero escúchame ya, chévere, pero no te incomoda en cierto punto. Que te, oye, flaco, un saludito, oye, ya, un saludito, estás capitando. brother, ¿y sabes cuándo aprendí eso? Te lo voy a contar al toque porque ya te aburrí. No, no, por favor. Hace mucho tiempo, en los inicios del programa, se hizo como un bloque, ¿no? Un espacio dentro del programa donde íbamos a hacer casos sociales y a mí me tocó ir a donde una señora que recogía basura en el Callao. Y brother, fue para mí abrir los ojos ante un mundo que yo, por más de que yo no he tenido todo, me di cuenta de lo que es tener casi nada, ¿no? señora se levantaba a las 4 de la mañana y yo tuve que hacer todo con ella, ponerme el uniforme, ir a recoger basuras, pelícanos muertos en la playa, 5 de la mañana, después ir a su casa a ver cómo ella llegaba para el almuercito y dije, si lo difícil de tu chamba o estúpido es tomarte una foto, en verdad eres un ridículo y no te mereces nada. Entonces, no me puedo molestar nunca porque me pidan una foto, me pidan un autógrafo, me pidan un saludo. No, 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 lo saqué de mi chip en ese momento. Si esto es lo difícil de mi trabajo, si lo difícil de mi trabajo es tener un buen comportamiento, estar en mi casa, cuidar a mi familia, ser respetuoso con la gente, tomarme una foto, entonces soy un estúpido porque es muy fácil, ¿no? Qué lindo lo que dices, es verdad, es verdad, porque nosotros muchas veces de acá pensamos que la vida es difícil, imagínate. No, claro, cuando lo vives, mira, y lo viví 8 horas, imagínate día a día. Claro, imagínate, no se me salió nunca más de la cabeza esa señora y que existe mucha gente como ella, hice también muchos casos sociales donde conoces niños y gente que la pasa muy duro, no te puedes quejar de la suerte que tienes de ninguna manera. Entonces, imagínate una foto, es la cosa más estúpida, dura un segundo, no me molesta nada, un saludito. La gente que sí, pero no solo... No, no, no debía. Ahora, pregunta clave, antes de terminar, ¿María Pía o Joana? Joana es leona, María Pía es combate y es cobra, ¿no? Joana. No, María Pía también es chévere, pero yo tengo... Un muy buen feeling con Joana. Muy buen feeling, ella es, de alguna manera, tenemos personalidad muy parecida, es loquita también como yo, reniegas, ellas están jugando cartas y... se vuelve loca, yo también, yo no quiero perder, olvídate, ni jugando trompo, ¿no? Ya no existe ni siquiera trompo, creo. La vez pasaba, vi un chico jugando trompo, así que... Sí, existe, me emocioné, me emparranco dos chicos jugando trompo, me emocioné, porque eso ya no pasa, nosotros jugamos trompo, en mi barrio yo jugaba rompe trompo, claro. Están todos con la tabla, como unos hueones. No, no, sí, mi hijo para así ahora. no, hermano, que salga al parque, play, papá, play, anda a jugar pelota. Cómprame FIFA, con chico. Claro, juegas así con tiempo FIFA. Mi segundo hobby, después de jugar fútbol, es jugar FIFA. Ah, viciosasso. Sí, viciosasso, enfermo, enfermo, me encanta, o sea... Nunca le agarré camotea. Pierdo tiempo en mi casa jugando eso, o sea, cuando no hay nada que hacer y quiero perder dos horas. Y Natalie Renéa. Eso es algo increíble de ella, no le interesa que juegue. ¿Ah, no? No, salvo que me necesite para algo, ¿no? Claro, claro. Claro, ya en el momento que Yaco, agarra a Leo, oye, Yaco, ha llegado el pan y estoy durmiendo a Leo. No puedes apretar pausa. No, 20 segundos, tengo que salir corriendo. El otro día me mandó el domingo, me dijo, llegó el pan, anda, agarra el pan porque estoy durmiendo a Leo. Estoy en un partido. ¿En serio? Me hace responder eso, oye, pero en serio estoy en un partido. Y después Bájel me dice, me he reído de tus chancletitas corriendo a toda velocidad a la puerta porque tuve que ir a poner pausa y correr y iba ganando 1-0 a uno que jugaba más que yo. Claro. Tuve que ir a recoger el puto pan y lo dejé por ahí tirado. Claro, la cólera. Hace un tiempo jugando, un momento me agarró viaje también, un amigo mío dejó su flanca 10 minutos afuera. Claro, claro. La flanca tocando el timbre y me dice, no, no puedo parar porque tengo que bajar, son 20 segundos. Son 20 segundos, si no, te hace gol y vamos a remontar. Agarra, agarra. Sí. Escúchame, antes de terminar tenemos un pequeño detalle acá de los chicos del tercer lugar. Igual hemos venido 15 veces conmigo ninguno, pero han esperado ya para que nacen. Hoy queremos dar un presente de mi tercer lugar surco, cerveza artesanal 100% peruanas. Uy, justo para ver mi partidito ahí. ¿Eres chelero tú? Sí. ¿Qué trago tomas normalmente? O whisky o chela. Uy, qué lindo, maña. Ahí está. Qué bonito. Gracias a la gente de mi tercer lugar. Y chelita también y me gusta artesanal. Claro, lo que pasa es que el whisky es en la chancha. Claro, claro. Me quedó esa valla. Con la chela ¿qué ibas a pedir? No, nada, con chela es el tema, ¿no? Etiqueta negra para los muchachos. Y ahí salía su ganancia. Con cariño. Un placer, Yaco. Igualmente. Un placer. Espero que lo hayas pasado muy bien y un gusto tenerte y lo mejor, lo mejor en lo que se viene en el canal de fútbol. Igual para ti, te felicito. De verdad, qué manera de tener información en la cabeza. O sea, todo se te fue para arriba, primo. Ya te he dicho, compadre, si te dicen no, es culpa de ella, no es culpa tuya. Ya está. Se está perdiendo, imagínate. Escucha, bro. Ya sabían que ya me dijo como cinco veces, no entiendo, weón. No, pero la estoy cagando porque Chavri la vez pasada me dijo, en mi box, tranquilo, nada, y la vez pasada metí los prohibidos y la cae. No, 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 no. Siempre en tu, en tu zona de confort no hagas mucha huevada tampoco porque tampoco te expongas. No, es que me puse a hacer los prohibidos. no te expongas. Tengo ahí varios pasos. Salvo que te toque una como tú, así de 35 kilos, ahí ya le metes con ella, si no, olvídate. 35 kilos. Ya que te va, un placer, un placer. Ya que te hagas si estuvo con nosotros en tiempo corto. Este programa llega gracias a Mi Tercer Lugar Surco. y no te imprimo. No. No te imprimo. Gracias.